En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Ay, tira fuerte, usa la corriente a favor, usa la corriente a favor. Pues yo viniendo de un hogar en el que el apoyo fue el 100% siempre desde el primer momento en el que yo dije que quería dedicarme al arte, porque solamente tengo que decirle a las personas que de pronto son papás, mamás y que no apoyan tanto porque no están seguros, es mejor ser cómplices que enemigos de los hijos y creo que no hay nada mejor que uno ser amigo de sus papás, pero además no hay nada más importante que una persona que se dedique a lo que ama, porque es una persona feliz, es una persona segura, es una persona que le aporta al mundo, que no tiene frustraciones, envidias, que no desea nada ajeno porque está trabajando por lo suyo. Así que les diría que lo repiense y que lo apoye. El protagonista de esta historia sin duda es el mar, por eso este álbum y este libro se llama Mar Adentro, porque es todo lo que pasa por, a través y gracias a él. Pero además decidí que fuera este el escenario y que fuera la isla de San Andrés un paraíso precioso, que si no conocen tienen que venir a Colombia y darse la pasadita, porque es paraíso en la tierra, porque es un lugar al que le debo mucho. Yo tuve la fortuna de crecer en esta isla en varios episodios de mi infancia, estuve unos meses viviendo allá, unos meses en Bogotá y tengo muchos recuerdos demasiado hermosos y creo que muchas de las cosas por las cuales soy como soy, me expreso, vivo, siento, es gracias a todo lo que aprendí de estas personas tan maravillosas, es un lugar increíble. Pero además quise tomar el mar como protagonista porque el mar es muchas cosas, hay muchos tipos de mar y la personalidad del mar cambia mucho, como la vida misma. Está ese mar que es súper calmo, que es contemplativo, que es lindo y que es admirable, está el mar peligroso, fúrico, turbulento, está el mar que refresca, que es seductor, que invita a que uno se adentre en él y eso quería yo, quería contar una historia que no fuera lineal, sino que tuviera todos esos pisos que la vida misma nos da cada día. Uy, pues uno de los grandes sueños que creo que me hace falta cumplir y que también fue el punto de partida por el que hice este libro, es algún día dirigir mi propia película. Siempre ha sido un sueño, de hecho alcancé, una cosa que no muchos saben, alcancé a estudiar un par de semestres de dirección de cine y creo que sería eso, en algún momento de la vida sería inmensamente feliz de poder dirigir y escribir mi propia película. Hay una anécdota muy especial en el proceso de composición de Mar Adentro, que es el focus track de este álbum y fue el momento en el que la escribimos. Habíamos estado todo el día pescando con Virgilio, que es un gran pescador de la isla, que nos enseñó toda su técnica. Pasamos varias horas allá, fue mucho sol, fueron casi seis horas en esta pequeña lanchita y en este bamboleo del mar, llegamos a terminar otra de las canciones del álbum que era The Heaven y eran más o menos las dos de la mañana y ya nos íbamos a acostar a dormir. Pero a veces la musa y la inspiración y sobre todo cuando de la música se trata y las melodías llegan, uno no las puede dejar ir. Así que empezó en mi cabeza esta melodía del jala y tira fuerte y era una cosa cíclica. Y Daniela, mi guitarrista, cogió la guitarra y empezó a hacer el riff, pero de una sola tocada. Yo les dije, muchachos, yo sé que estamos cansados, pero esto hay que escribirlo ya, está fluyendo demasiado. Y empezamos a escribir la canción a las dos de la mañana, después de un día larguísimo, de una madrugada, tenadas a las cinco de la mañana para salir a pescar y acabamos la canción como a las cuatro y media, cinco de la mañana. Y yo solo tengo una explicación para eso y es cuando uno está realmente conectado con el universo, con lo que está pasando a través de uno, con las emociones, con las personas, la música se empieza a manifestar y a manifestarse a través de ti, de tu boca, de tus manos, de tu instrumento. Y es muy especial, esta canción nació de una forma muy fácil, pero muy particular. Mi conexión con el mar es absoluta. Yo cuando era pequeñita soñaba con ser bióloga marina porque me encantaba todo lo que tenía que ver con el mar, absolutamente todo, pero además me encantaba pasar horas en el mar. Yo soy pura agua, literalmente todo, yo soy pisis, me encanta todo lo que tiene que ver con el agua, mi color favorito es el azul mar, que le decía yo de chiquita porque era el que veía cuando estábamos bien adentro, bien mar adentro y uno lo veía en la lancha, era como ese azul tan penetrante y tan inspirador. Pero también porque creo que los recuerdos más lindos que tengo en mi cabeza, de mi familia, de mis padres, míos, están siempre cerca del mar. Y el sueño más grande de mi mamá es algún día vivir cerca del mar. Entonces creo que todas las cosas que más amo, incluida ella, tienen que ver con eso. Uy, se me vino inmediatamente una imagen a la cabeza muy especial y es la imagen de ver a mi mamá, a mi papá y a mi hermana el día que me presenté en el festival Estéreo Picnic. El Estéreo Picnic representa para un artista como yo, independiente y nacional, una oportunidad y una ventana para muchas otras personas nuevas que van a conocer mi música, pero también para compartir un cartel con artistas como Rosalía, Billie Eilish, yo creo que es un sueño que cualquier artista tiene y vamos a dejarla toda. Vamos a tener unos arreglos musicales, una puesta en escena, un show con baile, con música y con mucha música nueva, así que va a estar increíble. Era la primera vez que hacía un show con mi música de esa magnitud, con ese público y ellos estaban los tres en primera fila y me acuerdo que cuando salía a cantar la primera canción no podían parar de gritar y de llorar de la emoción y obviamente yo tenía que continuar, pero lo que yo sentí en ese momento cuando los vi a ellos tres, que claro, son las personas a las que más amo en el mundo y a las que les debo todo, sintiendo tanta alegría y tanto orgullo desde un lugar tan profundo y tan puro, creo que sería esa mi imagen que tendría, pero en todas partes. La clave fue hablar para sanar las cosas, para sanar las heridas, para buscar ayuda a tiempo, para levantar la mano y decir no me siento bien y creo que es eso, yo lo digo mucho y lo dije mucho con mi primer álbum, hablar para sanar. Está bien sentirse mal y está bien estar roto, pero está mal no compartirlo, porque aunque uno crea que uno está solo en eso, hay muchas personas que han pasado por ahí o que incluso están pasando al mismo tiempo que uno y uno no se da cuenta. Está hermoso creer que uno puede con todo solo, pero por algo el mundo está lleno de tanta gente para encontrar ayuda en cualquier lugar, a veces en la esquina, a veces en la misma casa, a veces profesional, pero hay que buscarlo. Encomex, Envío Express Venezuela, servicio de encomiendas, viajes ejecutivos, nuestro servicio rápido y seguro. Dental Solutions Norwalk, Dr. Elías Fimentel, es la principal clínica de odontología familiar, estética, cirugía oral, implantes y práctica de endodosia en el condado de Firthville County, Connecticut, Estados Unidos. Wyndham Garden Chinatown. Ven y dime con comodidad y disfruta de nuestro restaurante y bar. 93 Bowery, New York, New York, 10002.